Cuando yo era jovencito, un amor quería tener Que fuera amante y constante, todo lleno de virtud Que en un abrazo me diera la fuerza de renacer Y que te apesó el aliento para no desfallecer ¿Dónde estás paloma mía? Sentía ganas de llorar De la jaula me salía loco de tanto esperar Hoy es muy fértil pensar en aquella hermosa edad Aunque en aquellos instantes todo era desesperar Cuando yo era jovencito, un amor quería tener Que con su mirada clara me renovara la fe Y al caer de cada tarde, cantar siempre mi verdad Aunque por más que tocaba, nadie me quería escuchar Hoy el calor de tu cuerpo, me recuerda esa ilusión Y aunque haya volado el tiempo, sigue vivo el corazón Aquí estás mi palomita, no tuve más que buscar Desde que tú apareciste, pude a Dios por fin mirar Hoy el calor de tu cuerpo, me recuerda esa ilusión Y aunque haya volado el tiempo, sigue vivo el corazón Aquí estás mi palomita, no tuve más que buscar Desde que tú apareciste, pude a Dios por fin mirar Desde que tú apareciste, pude a Dios por fin mirar Desde que tú apareciste, pude a Dios por fin mirar Desde que tú apareciste, pude a Dios por fin mirar